¡Qué pasada que pueden nadar así a esa velocidad, al revés! O sea, es alucinante. Hola amigos de Vagamundos, estamos en el Acuápolis de Cambrils, viendo aquí un show de Delfines que es parte del Congreso de Blogueros de Viaje TVM, Katsur, y bueno, disfrutando aquí un montón. Hasta pronto.